En el municipio de Santo Tomás, Chontales, trabajadores de Enacal realizan labores de limpieza de equipos de bombeo y un previsional muro de contención de sacos de arena debido a que el huracán Julia derrumbó parte del que ya estaba construido en la captación de la presa Quipor. El huracán, bueno, los estragos que hizo, además de interrumpir el proceso normal que se hace en esta planta de bombeo de agua, fue desbaratar, si ustedes miraron, el muro de contención que se hace para acumular agua y después bombearla y llegar así a la población tanto de Santo Tomás como a Coyapa y Lóvago. Nuestro equipo de trabajo, todas las estructuras de nuestro gobierno municipal, así como las estructuras de nuestro Frente Sandinista y Liberación Nacional, hemos estado activados, pues trabajando para estar vigilante, pues a la realidad o a las necesidades de nuestro pueblo y consideramos que estamos en coordinación con todas las instituciones, sobre todo con el Ministerio de Salud, con Enacal y aquí estamos, pues dándole respuesta a nuestro pueblo. Las autoridades municipales hicieron un recorrido en la planta de procesamiento de operación para equipo de bombeo Quipor para verificar los avances del trabajo que se están desarrollando para dar respuestas a las familias. Nuestros equipos de electromecánica están trabajando en la limpieza de paneles para evitar que los equipos sufran daños si se les introdujo agua, entonces el equipo electromecánica está trabajando para en horas de la tarde ya poder nosotros bombear hacia la planta de tratamiento y poder brindarles el vital líquido a las familias de Santo Tomás, a Coyapa y al Empalme de Lóvago. Este trabajo es de suma importancia para recuperar el nivel de la presa y poder bombear el vital líquido que abastece a familias de Santo Tomás, a Coyapa y Lóvago. Multinoticias, Yudelis López.